Oye, sí, Bactor 05, el trío universal, una vez más, DJ Charlie Vampira, yo soy el hombre lobo, si te tiras, tú sabes bien que yo te como, no te ves, porque te voy a morir Y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo, si te tiras, tú sabes bien que yo te como, no te ves, porque te voy a morir Y en vez de vampira lo vas a hacer No te me peguen vampira, que aquí están los lobitos, cuando sale una llena me las como agrito Yo soy tu lobo, tú eres mi vampira, esa talama que chupa en la noche por la madrugada Pa' que te tiras, si tú sabes que tú estás a grito, el temporal, la huella que está en tu cuerpito Si sale el sol, explota como un gallerito, no te me peguen vampira, que aquí están los lobitos Vampira, yo soy el hombre lobo, si te tiras, tú sabes bien que yo te como, no te ves, porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo, si te tiras, tú sabes bien que yo te como, no te ves, porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer Como este juego, porque eres mi vampira sata, cuando pateo enseguida se echa la culata Yo con mi flow, que llega a ti te desbarata, mordes personas, volvido para la mulata Por eso creo, seguir atrando en un careo, porque sé que a todos sin esfuerzo me los llevo Yo creo en Dios, que es el más grande y verdadero, con esto sigo cumplir mis sueños y deseos Yo estoy trancando a la vampira a todos los huevos, tengo poder para trancar a todo el que veo En mi camino, a todos me los echo a fuego, a fuego de mi vampira que esto está muy bueno Yo soy el pony, el tipo que aquí más relincha, cuando suena el espinazo soy el maquillcha Esto es un duelo, de vampireza si lo vino, porque crees que ella asustando voy a dar un grito Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira, tú sabes bien que yo te como, no te pegue, porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira, tú sabes bien que yo te como, no te pegue, porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira, tú sabes bien que yo te como, no te pegue, porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira, tú sabes bien que yo te como, no te pegue, porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer No te vende que vampira que aquí están los robitos, cuando sale una llena me las pongo a grito Ey, tú lobo, tú eres mi vampira, esa talama que chupa en la noche por la marrugada Pa' que te tira si tú sabes que tú estás a grito, el temporal, la huella que está en tu cuerpito Si sale el sol, explota como un callejito, no te me pegue vampira que aquí están los lobitos Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira, tú sabes bien que yo te como, no te pegue Porque te voy a morder, y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira, tú sabes bien que yo te como, no te pegue Porque te voy a morder y en vez de vampira lo vas a hacer Y en vez de vampiras lo vamos a hacer. Con este juego, tú que eres mi vampirasata. Cuando pateo, enseguida se echa la culata. Yo con mi flow, que llega a ti te desbarata. Moldo en persona, volvido para la mulata. Por eso creo, seguida te ando en un careo. Porque acerca todo sin esfuerzo me lo llevo. Yo creo en Dios, que es el más grande y verdadero. Con esto sigo cumplir mis sueños y deseos. Yo te trancando a la vampira, a todos los sueños. Tengo poder, para trancar a todo el que veo. En mi camino, a todos me los he hecho a fuego. A fuego de mi vampira, que esto está muy bueno. Yo soy el pony, el tipo que aquí más relincha. Cuando suena el espinazo, se oye más que hincha. Esto es un duelo, de vampireza si lo vio. Porque crees que ella es asustando, voy a dar un grito. Vampira. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes que cállate como no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes que yo te tomo no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes que cállate como no te pegas. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes que cállate como no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes bien que yo te como no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. No te me peguen vampira que aquí están los lobitos. Cuando sale una llena me las pongo a grito. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes bien que cállate como no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes bien que cállate como no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. Yo soy el hombre lobo si te tiras. Tú sabes bien que cállate como no te pegas. Porque te voy a morder. Y en vez de vampira lo vas a hacer. Con este juego, tú que eres mi vampira sata Cuando pateo, enseguida se echa la culata Yo con mi flow, que llega a ti te desbarata Moldo en persona, volvido para la mulata Por eso creo, seguida estando en un careo Porque acerca todo, sin esfuerzo me lo llevo Yo creo en Dios, que es el más grande y verdadero Con él consigo cumplir mis sueños y deseos Yo te trancando a la vampira, a todos los sueños Tengo poder, para trancar a todo el que veo En mi camino, a todos me los hecho a fuego Apuigote mi vampira, que esto está muy bueno Yo soy el pony, el tipo que aquí más relincha Cuando suena el espinazo, soy el maquillcha Esto es un duelo, de vampireza si lo vido ¿Por qué crees que ella es asustando? Voy a dar un grito Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira Tú sabes que yo te como, no te pegue Porque te voy a morder Siempre este vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira Tú sabes que yo te como, no te pegue Porque te voy a morder Y en vez de vampira lo vas a hacer Vampira, yo soy el hombre lobo si te tira Tú sabes que yo te como, no te pegue Te voy a morder Tú sabes que yo te como, no te pegue